¡Hola! Mi nombre es Roxana Ibacache, yo con Luna Mi Perrita somos la tienda Moilú y estamos ubicados en Cojín. En Moilú hacemos, bueno, inicialmente collares para mascotas y pañueletas y estos maxi colores preciosos que van en conjunto con la pañueleta de nuestros amigos los perritos o gatitos o la mascota que tengan. Y hacemos bolsitas personalizadas que lo ideal es que sea de mascotas, en este caso de mi perrita Luna, de gatitos o experiencias que hayan tenido todos sus animales. Ya esto comenzó, Moilú comenzó por el hecho de que yo amo mucho a mi perrita, demasiado, y para mí ella es todo. Siento que nos rescatamos mutuamente y creo que ella más a mí que yo a ella, así que mi deber como humano y compromiso es cuidarla. Y dentro de ese cuidado estaba hermosearla, como digo yo, y ahí nació hacer pañueletas para la Luna. Y luego de eso yo dije, hoy deben haber más personas que igual deben querer hermosear a sus perritos y dije, ya, aquí esto puede ser un negocio. Y luego mis amigas me decían, oye, ¿podrías hacer esto? Yo quiero un colet, yo quiero un cintillo y me puedes hacer ahí esta cosa para mi gato. Y yo, sí, lo puedo hacer. La verdad, no recuerdo cómo ha llegado a ustedes, cómo los encontré, solo sé que fue a través de la web y decía, llena este formulario y participa del curso. Y yo dije, estos cursos nunca los dejan, a uno nunca los llama, entonces yo lo completé, lo envié y como a los tres días recibí respuesta. Y yo dije, chanfles, lo voy a tomar. Y Angeli me ayudó mucho en ese proceso. Creo que ella fue una persona súper importante en decir, oye, vas a participar, quieres participar, te esperamos, haz esto, esto, otro. Y yo desde ahí, desde el minuto, fue como el inicio de todo, un proceso de un viaje súper bonito. Yo me emociono cuando me acuerdo de eso, porque para mí fueron muy importantes. Y yo creo que no se imaginan todo lo que influyeron en mí. Yo estaba en un periodo de depresión súper grande. Y creo que cuando llegué a ustedes fue como, oh, un salvavidas. Y bueno, la luna por ahí va a ser presente de eso. Y yo dije, ya, me voy a agarrar de acá. Esto debe ser una experiencia, obviamente no va para el minuto, esta la voy a enfrentar. Y la verdad es que me dio el curso con cero expectativas. Yo dije, debe ser más un curso como de los típicos que siempre hay. Donde siempre te pasan muchas materias y es como cumplan los horarios, porque después a nosotros nos van a pagar de otro lado. Y listo, no, esto es un compromiso de todo un equipo detrás. Los profesores que tuvimos fueron muy importantes. Yo siempre decía que soy como la CBI Lovers, porque en el fondo yo los admiro, porque hacen una labor muy bonita. Y yo creo que mucha gente desconoce lo importante que es para uno cuando está emprendiendo que alguien confíe. Y diga, oye, sí, lo puedes lograr, lo puedes hacer. Estos empresarios que aportan no saben lo mucho que están ayudando a millones de personas, directamente e indirectamente. Esto me refiero, no sé, en mi círculo de amigos se notó el cambio de actitud que yo tuve antes y después de hacer el curso. Es un tema de autoestima, como lo decía anteriormente. El confiar en lo que yo puedo hacer. Y esa confianza es respaldada por ustedes y por las personas que aportan para poder dar nuestra oportunidad.